Puede si quiere respirar con alivio, tenemos una buena noticia para los televidentes de TVN, una novedosa estrategia de tandas publicitarias cortas, impulsará nuestro canal en toda su programación. Hay una facultad de ingeniería donde se grabó la primera mujer ingeniero de Latinoamérica. Desde esa misma facultad se realizó la primera transmisión de televisión universitaria. Y fue la primera en tener un computador. Además, el primer email que fue enviado en Chile salió de esta facultad. ¿Y tú? ¿Te atreves a ser primero? Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Excelencia en todo lo que hacemos.